El año era 1963 y en medio de la edad de oro del cine Kaiju, el maestro de los efectos especiales Eiji Tsuburaya y su familia fundaron Tsuburaya Productions. Esta compañía se enfocaría en la creación de incontables producciones relacionadas con el género tokusatsu en Japón. Pero la verdadera cara de esta empresa se materializaría cuando la televisora TBS les comisionó tomar el concepto de sus series, Ultra Q, una suerte de dimensión desconocida pero con monstruos gigantes, y transformarla en algo más consistente y serializado. El resultado sería conocido como Ultraman, un superhéroe de renombre mundial e ícono de su propio género, con una permanencia igual de alta en la cultura popular que sus contemporáneos del cine. Ultraman fue un fenómeno incalculable y contar su historia completa es una tarea tan titánica que ni siquiera yo siento que pueda lograrlo. Pero lo que sí puedo contarles por el momento es qué es lo que hizo que esta serie humilde de efectos especiales se convirtiera en una de las franquicias más poderosas de Japón. Y como lo que planteó la segunda de las Ultraseries no solo influenciaría el futuro del cine y la televisión kaiju, sino que también sería la inspiración para muchos de nuestros artistas favoritos. Eso sí, no siempre iba a ser como el producto final, ya que la preproducción de Ultraman pasó por varias versiones distintas. La primera versión, conocida como Wu, iba a ser protagonizada por una criatura con ojos grandes que se hace amigo del reportero Joji Akita. Pero las fuerzas de defensa de Japón lo verían como una amenaza. Y según las notas de la producción, Wu sería básicamente una versión japonesa del Doctor Who. Con Wu y su reportero acompañante resolviendo diversas situaciones mientras son perseguidos por el ejército. De ahí pasamos a Bemular. Los fans de Ultraman seguro reconocen este nombre, pues así se llamó el primer monstruo antagonista del superhéroe. Pues bien, así es como se iba a llamar Ultraman originalmente. Pero no solo eso, sino que el héroe iba a ser una suerte de pájaro humanoide con un diseño similar a Gappa, un kaiju protagonista de la película del mismo nombre. Finalmente, la última iteración antes de Ultraman se llamaba Redman, cuya historia era esencialmente la misma, pero con la diferencia de que su diseño era más demoníaco y menos alienígena. Redman tendría cuernos como los de un demonio, hasta que Tol Narita actualizara su diseño al que conocemos hoy en día. Tras tantos cambios, finalmente llegamos al Ultraman que tanto queremos y conocemos hoy en día. Y créanme, no es cualquier cosa. Acompáñenme en este breve viaje mientras descubrimos la magia del Ultraman original. Tras la aparición de dos objetos no identificados que cayeron desde el espacio, uno de ellos resurge de las profundidades como el monstruo gigante Bemular. Mientras que el otro se estrella por accidente con el vehículo aéreo de la patrulla científica que iba pilotado por un hombre llamado Shin Hayata, matándolo en el proceso. Este asteroide era, en realidad, un orbe que transportaba a Ultraman, un ser rojo con plateado que había estado persiguiendo a Bemular desde los confines del espacio. Sintiéndose culpable por la muerte del muchacho, este combina su esencia con la de Hayata para poder revivirlo. A cambio de esto, Hayata servirá como el anfitrión humano de este ser intergaláctico, y con ayuda de las cápsulas Beta, se transformarán en el nuevo defensor de la Tierra. Ultraman La serie original de Ultraman consta de 39 episodios, cada uno con una historia única y casi libre de continuidad, con algunas excepciones, por supuesto. La fórmula de la serie es probablemente una de las claves más importantes de su éxito. Pues, a diferencia de otros héroes transformables, que serían creados muchos años después, Ultraman solo podía combatir durante no más de 3 minutos. Cuando su tiempo está por agotarse, la luz en el pecho del protagonista comienza a parpadear, creando un suspenso inmediato en el espectador. Si la luz de Ultraman llegara a agotarse, este dejaría de poder moverse, lo que, lógicamente, implicaría su muerte. Esta lucecita tan clásica del personaje fue un arreglo de último minuto, para que Ultraman no fuera completamente invencible. La serie sigue a los miembros de la patrulla científica, mientras investigan los problemas que el monstruo de la semana está causando, aunque no siempre se trata de un invasor alienígena. Eventualmente descubren las intenciones del villano o la ubicación del monstruo, por lo que proceden a enfrentársele usando sus vehículos y tecnología de última generación. Pero cuando las cosas se ponen demasiado difíciles para la patrulla científica, Hayata se transforma en Ultraman para lidiar con la criatura del episodio. Si alguna vez se han preguntado por qué los Power Rangers y, por tanto, Super Sentai, nunca se suben al robot gigante para aplastar a sus enemigos desde antes de que estos crezcan, Ultraman tiene la explicación. A diferencia de otras historias de superhéroes en esa época, Hayata confiaba completamente en la competencia y astucia de sus compañeros de la patrulla científica, por lo que elegía no transformarse en Ultraman a menos que la situación fuera demasiado difícil para que ellos pudieran manejarla. Claro, por pura coincidencia, resulta que la mayoría de los monstruos sí eran demasiado poderosos para nuestros héroes, pero al final del día hay hartos episodios en que los miembros de la patrulla científica sí se las arreglan para derrotar a sus enemigos sin la ayuda de Ultraman, al grado de que incluso el último invasor de la serie es derrotado por ellos y no por el personaje principal. Es esta fórmula con una batalla rápida y con suspenso la que mantuvo a Ultraman tan fascinante como sus contrapartes cinematográficas. A diferencia del espectáculo constante en el que la franquicia de Godzilla se estaba convirtiendo en estos momentos, Ultraman dedicaba mucho más tiempo a desenvolver a sus personajes y explorar un montón de ideas interesantes relacionadas con la ciencia ficción. Aunque quizás sus historias eran un poquito más ficción que ciencia, pero eso no las hace menos interesantes. Durante la serie a Hayata lo acompañan sus heroicos compañeros de la patrulla científica. Fuji, la oficial de comunicaciones, pero que también es igual de capaz como piloto que sus compañeros. Tristemente su única característica es ser la mujer del equipo, llenando con su personalidad el exclusivo e interesantísimo rol de ser la mujer del equipo. Arashi, el experto en armas y tirador del equipo, tiene una puntería increíble, pero su temperamento y su cabeza caliente y acelerada hace que se mete en problemas mucho más seguido que sus compañeros. Luego tenemos a Hoshino, un joven que admira mucho a la patrulla y que por alguna razón, a pesar de ser un civil, le permiten pasearse por las instalaciones sin dificultad alguna. Hoshino es uno de los pocos personajes que tiene un arco, convirtiéndose en el miembro más joven del grupo tras demostrar sus capacidades. Lamentablemente hacia el final de la serie, por una herida, no podría continuar. También está Ide, quien, si les hablo con honestidad, es mi personaje favorito de la serie. Ide es el inventor del equipo, con creaciones súper útiles como un traductor universal o los montones de armas, misiles y actualizaciones que aplica a los vehículos. Ide también fue bendecido con una historia mucho más desarrollada que sus compañeros, ya que, como inventor del equipo, le frustra que ninguna de sus creaciones pueda compararse al inmenso poder de Ultraman. Sin embargo, conforme avanza la serie, tienen la oportunidad de probar que sus habilidades lo hacen igual, si no es que más importante que el alienígena gigante, logrando destruir a varios monstruos por cuenta propia gracias a sus invenciones. Seguro les va a sorprender averiguar que todo este desarrollo fue para el que originalmente era el personaje cómico de la serie. Finalmente tenemos al Capitán Muramatsu, o como todos le llaman, Cap. Él es el pegamento que mantiene unida a toda la patrulla científica, y también es uno de mis personajes favoritos de Ultraman. A pesar de que no cambia mucho durante la serie, sus convicciones se mantienen constantes. Para empezar, siempre es el primero en ofrecer alternativas pacíficas para lidiar con los monstruos con los que se enfrentan. E incluso propone que se dialogue primero, por ejemplo, con los alienígenas antes de entrar en un conflicto del que probablemente no se pueda ganar. Si bien la serie se dedica a probarle constantemente que se equivoca, me encanta que, a pesar de todo eso, el Capitán mantenga su convicción de tomar decisiones con la cabeza fría. Incluso protagoniza uno de mis episodios favoritos, cuando los héroes se enfrentan al monstruo Dada. Como era de esperarse, no hay mucha caracterización en el personaje de Hayata. Como mensajero de Ultraman, su personalidad se limita a simplemente ser un buen chico y ayudar a quien lo necesite, incluso si este no tiene acceso a sus poderes. Un gag muy chistoso de la serie es el hecho de que, como sus compañeros desconocen su identidad secreta como Ultraman, Hayata casi siempre acaba el episodio explotando, siendo devorado por un monstruo, haciéndole creer a sus compañeros que murió por quincuagésima vez. Por supuesto que nosotros sabemos que se salvó gracias a que aprovecha estos accidentes para transformarse en Ultraman, pero imagínate ser un miembro de la patrulla científica y ver a uno de tus compañeros morir tanto que terminas rozando en lo ridículo. Y hablando de ridículo, creo que no hace falta decirlo. Es obvio que el presupuesto de esta serie estaba extremadamente limitado. En muchas ocasiones se nota el desgaste de los trajes, y para muchos de los monstruos es imposible no ver a los señores en botargas que están debajo de ellos. A pesar de todo esto, hay un encanto en la calidad técnica tan limitada de la serie para mí. Porque por más falsos que se vean los trajes, es el contexto del episodio y el resto de los trabajos de efectos especiales los que hacen entrañables a estas historias. Por ejemplo, me parece genialísimo el detallado trabajo detrás de las miniaturas de las ciudades. La verdad es que nunca pensamos en estas cosas, pero grabar una pelea de monstruos gigantes no es tan sencillo como hacer una maqueta y ponerle una cámara enfrente. Las miniaturas se fabrican no solo con lujo de detalle, sino pensadas específicamente en el ángulo desde el que la cámara va a grabarlos. Lo mismo aplica con el trabajo de explosivos, pues hay que tener un cuidado increíble para que las explosiones salgan como el director lo desea. Y eso sin mencionar el cuidado que hay que tener de no lastimar a las personas que manejan los trajes. Que por cierto, mis respetos para los actores de traje. No solo de Ultraman, sino del tokusatsu en general. Estas personas son los verdaderos héroes de estas series. De hecho, no me molestaría hacer un video sobre ellos. Parándose horas en un solo sitio para que los encierren en un traje del que ni siquiera ellos se pueden quitar solos. Para esta escena se fabricó una suerte de lanzallamas para que el actor de traje pudiera operarlos desde adentro. No tenían por qué hacer eso, podrían haber animado algo en postproducción o qué sé yo. Pero el resultado es un fuego que se ve totalmente real. ¿Por qué es literalmente real? Haruo Nakajima, quien por mis retrospectivas seguro reconocen como el hombre debajo del traje de Godzilla, se encargó de coreografiar las peleas entre Ultraman y los monstruos. Además de meterse en algunos de sus trajes también. Y ya que mencionamos a Godzilla... El estudio que produjo Ultraman quería aprovechar en medida de lo posible los props, trajes y también maquetas que Suburuya ya había usado para sus películas de Godzilla. Como resultado, una buena parte de los kaiju de Ultraman son monstruos Frankenstein productos de trajes de kaiju de sus películas previas. El más obvio siendo el monstruo Jiras. Una combinación entre el cuerpo de Godzilla de Mothra contra Godzilla y la cabeza de Godzilla de Evira. Con una coronita en el cuello bien cookie para completar el conjunto. Suburaya también llenó de referencias e inclusiones de las películas de Godzilla dentro de su serie. Como por ejemplo, el timbre en el teléfono de la patrulla científica es exactamente el mismo sonido que el rugido de King Ghidorah. También hay hartas apariciones de los actores de las películas de Godzilla. En especial a Kihiko Hirata, como el doctor que la patrulla consulta cuando tienen alguna duda científica. Y acabo de darme cuenta que el doctor Iwamoto e Ide son los únicos científicos en la organización que se llama la patrulla científica. Algunos de ustedes seguro conocen a este señor porque apareció en casi todas las películas de la era Showa de Godzilla. Pero especialmente porque él interpretó al doctor Serizawa en la primera. A pesar de seguir muy de cerca su fórmula en la mayoría de sus episodios. Ultraman también está repleta de montones de momentos fascinantes que exploran no solo su mitología. Sino que también se toman en serio las consecuencias de las acciones de nuestros héroes. Así como lecciones de vida para los niños que lo veían en la televisión. Pero antes de hablarles de mis episodios favoritos. ¿Sabían que Ultraman también fue transmitida en México? Akashi, mantén el fuego sobre el monstruo. ¡Vamos! A pesar de que la serie fue grabada a color. Los primeros capítulos de Ultraman fueron transmitidos en blanco y negro aquí en México. El doblaje contó con voces como Miguel Córcega, María Santander, Carlos Rotsinger. ¿Y María Antonieta de las Nieves? ¿Qué? ¡No mames! La voz de Josino le hacía la chilindrina. ¿Dice el monstruo que está seguro? Ya, ya, hablando en serio, que no les tomé esto por sorpresa como a mí. María Antonieta de las Nieves hizo harto trabajo de doblaje incluso antes de ser la chilindrina. Aún así, sigue siendo gracioso imaginarse un personaje de Ultraman que tiene la voz de la chilindrina. Ya para cerrar el reparto de doblaje con broche de oro, los insertos y narraciones vendrían de nadie más ni menos que Francisco Colmenero. Un señor que puedo asegurarles que no hace falta que les explique quién es para que reconozcan su voz. La incalculable energía que Ultraman recibe del sol disminuye considerablemente en la atmósfera terrestre. Aquellos que tuvieron la fortuna de ver la serie en la televisión seguro lo habrían hecho por medio del Canal 5, el hogar de la infancia de la mitad de México, convirtiendo a Ultraman en un monstruo que, como hemos visto, alcanzaría todo rincón posible por medio de la adaptación y la traducción. La verdad es que a principios de este año me dio simplemente por verme el primer capítulo, solo por curiosidad, y a partir de ahí terminé viendo el siguiente, y luego el siguiente, y así hasta que me le eché toda completita. Sé que les parecería raro que recomiendo una serie tan vieja, ilimitada comparada con las otras producciones de Tokusatsu de la actualidad, pero la verdad yo sí creo que, con todo y su encanto sesentero, esta serie se las arregló para superar la barrera del tiempo. Bueno, con excepción de algunas de sus ideas conservadoras, pero qué se le va a hacer, nadie es perfecto supongo, pueden encontrar la serie completa con subtítulos en español aquí mismo en YouTube. De hecho, les voy a dejar una lista de reproducción en la descripción si es que les ha dado curiosidad después de ver este video. También les recomiendo ver el video titulado como The Making of Ultraman, porque tiene un montón de información genial que ya usamos para este video también, pero que también les ayudará a comprender cómo eran las producciones de este tipo en las series de los años de la gloria de los kaiju. Antes de que se vayan, si me lo permiten, me gustaría hablarles y recomendarles algunos de mis capítulos favoritos de la serie. En el episodio 11, Hoshino y sus amigos se encuentran en un pequeño meteorito, que es básicamente la piedrita mágica de la película Shorts. ¿Qué? Tengo que presumir en algún lado que he visto esta película. El fragmento de meteorito es capaz de transformarse en lo que sea que el usuario esté pensando. Esto llevaba a varias escenas muy creativas en stop motion con los niños imaginándose toda clase de objetos por medio de la piedra. Como no podía faltar en una serie sobre kaijus, el monstruo del capítulo 15 es completamente anticapitalista de la mejor manera posible. Siendo un completo perezoso, unos rayos cósmicos le brindan vida a un dibujo hecho por niños, quien procede no a destruir todo a su paso, sino más bien causar inconveniencias para la productividad de Japón. Al final, tenemos un momento lindo con los niños, extrañando al monstruo y viéndolo a través de las estrellas. El episodio 17 es uno de mis favoritos, con un monstruo capaz de manipular el espacio. Sí, el Kaiju de la semana es literalmente Palkia. Es un reto genuinamente nuevo para la patrulla científica y el ejército japonés también, pues esta bola amorfa es capaz de cambiar la posición de cualquier objeto, vehículo, persona o héroe que se atreva a atacarlo. La idea de que en un pestañeo el poderoso tanque se vea reducido a desplomarse de los aires, mientras que los aviones terminan volando en la tierra, se me hace un poder bastante increíble. Los capítulos 22 y 23 son de mis favoritos de toda la serie, pues están bañados en una atmósfera completamente ajena al resto del show. El primero porque funciona muy bien como una historia de terror en la que Hayata es secuestrado por los habitantes de las profundidades de la tierra. Mientras que el segundo tiene a Yamila, un monstruo con una historia genuinamente trágica. Este señor era originalmente un humano que fue transformado tras una misión en el espacio. Y ahora está confundido, pues lo único que quería era regresar a la tierra, su hogar. Para acabarla de moler, como su muerte fue un error del gobierno, estos le piden a la patrulla científica que destruyan al monstruo para esconder dicho hecho. Hay momentos de reflexión dignos de una película en este episodio y que puedo asegurarles que van a tomarles completamente por sorpresa. El capítulo 28 tiene al monstruo Dada que ya les había mencionado. Luego está Mephilas, el enemigo del capítulo 33, que es bastante fascinante. Porque, a pesar de ser igual de poderoso que Ultraman, busca de todas las maneras posibles evitar pelear contra él o contra la patrulla científica. Incluso logra engañar a Hayata para quitarle las cápsulas beta y así evitar que se transforme en Ultraman. Y es interesantísimo que el capítulo siguiente sea una parodia de toda la serie. En el capítulo 34, todos los personajes actúan como caricaturas de ellos mismos. Es realmente gracioso ver la serie burlándose así de sí misma. Con escenas icónicas como Hayata confundiendo una cuchara con su cápsula beta. O que el pobre de Ultraman no sea capaz de cargar al pesadísimo Kaiju de la semana. Es buenísimo que este episodio esté casi al final de la serie, pues tras acostumbrarte a saber qué puedes esperar de ella, terminas saliendo genuinamente sorprendido. Algo curioso de este capítulo es que casi no sucedió, pues provocó un conflicto interno entre el equipo de producción, ya que a algunos les molestaba la idea de que Hayata, o sea Ultraman, el héroe, pudiera cometer un error y que encima la serie se burle de él por eso. Así al final tenemos el que probablemente es mi episodio favorito de la serie. Número 35, el cementerio de los monstruos. Con una atmósfera pesada y de arrepentimiento, la patrulla y Ultraman se enfrentan a lo que esencialmente podría describirse como un zombie. Un monstruo esquelético, aparentemente invencible, salido del mismo cementerio de los Kaiju. Todo esto le recuerda a Hayata, y por tanto a Ultraman, de todos los monstruos que ya ha asesinado sin piedad alguna. Si bien algunos eran invasores y debían de ser vencidos, muchos de ellos solo eran criaturas que ni siquiera sabían que estaban afectando a los humanos. Esto afecta tanto a los protagonistas que terminan haciendo ceremonias fúnebres en nombre de los monstruos. Y adoro que nuestro héroe reconozca las consecuencias de sus acciones. Es una introspección que solo puede lograrse y ser tan efectiva gracias a encontrarse casi al final de la serie. Obviamente el final es fantástico, y este si no se los voy a spoilear. Sobre todo porque demuestra que la patrulla científica, y por tanto la humanidad, pueden salvarse por sí mismas y que nunca habían necesitado realmente un ser superior como Ultraman para lograr esto. Pero el episodio 37 también tiene el mismo mensaje, y creo yo, de manera más potente. Este es el capítulo que yo les mencionaba, donde Ide demuestra que es tan capaz como Ultraman, a pesar de no ser un humanoide gigante de 40 metros. Me encanta verlo mejorar como persona y darse cuenta que su rol dentro del equipo sí es importante, independientemente si les apoya un superhéroe o no. Como ya les mencioné, Ultraman inspiraría a generaciones enteras tras su exitoso debut. No solo la original, sino también las incontables ultraseries que aparecerían como su estirpe. El legado de Ultraman prevalece incluso hasta la fecha, siendo uno de los íconos más importantes de la cultura popular de Japón. Y con una nueva película en el horizonte, este tren no muestra señales de detenerse. Pero fue gracias a esta humilde serie que lo empezó todo. Será viejita, será algo anticuada, pero no pudo dejar de recomendar a Ultraman como una joya que se mantiene incluso en la actualidad, gracias a su manejo tan efectivo de una fórmula tan sencilla. Y espero poder ver mucho más de él en el futuro. Pero esa es una historia para otro día. Muchas gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado. Por mi parte, esto es todo, pero espero verlos de nuevo muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!